En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Se cerró el círculo, queridos amigos. Se cerró el círculo, y es un círculo de fuego que rodea por todas partes, puesto que es un círculo, al presidente Santos, a su gobierno, a su mermelada, a sus atláteres, a todo este establecimiento, que si estuviera Álvaro Gómez Hurtado vivo, lo estaría combatiendo con todo su tesón y con toda su poderosa inteligencia. El círculo se cerró. Vamos a ver de cuáles elementos está compuesto ese círculo de fuego. Hoy vence el plazo para que todos, todos los guerrilleros de las FARC estén concentrados en los sitios que señalaron con el gobierno para ese efecto. Todos. Según el coronel John Marulanda, se espera que en el mejor de los casos lleguen 2.000 o 2.500 bandidos a estos centros de concentración, o a estos lugares de concentración, perdón. ¿Ese es todo? ¿Esa era la guerrilla? ¿Es con ellos con los que nos reunimos durante años para hacer la paz en La Habana? ¿Con los que Enriquito Santos Calderón se reunía en secreto antes de que se supiera nada y en el momento en que nos pusieron una bomba para matarnos y para silenciarnos? ¿Es con estos con los que se firmaron 310 páginas en las que está comprometido el porvenir de Colombia, el presupuesto nacional, el manejo del campo, la estructura de la justicia colombiana? Ayer, curiosamente, aparecía el Consejo de Estado que ha estado tan silencioso y tan modoso en el manejo de este asunto, protestando como la presidenta de la Corte sobre el tema de la jurisdicción, una nueva jurisdicción distinta y separada del poder jurisdiccional. ¿Esto qué es? Esto es la ruptura completa de la constitución política del país en el poder más importante y decisivo que es el poder judicial. Sin jueces no hay sociedad. Antes de que existieran los legisladores, antes de los códigos, lo que existían eran los reyes jueces. Los hombres hicieron sociedad porque necesitaban jueces. Pues desaparecieron los jueces porque había que rendirlos y había que entregárselos a unos bandidos internacionales que con el título del juez a unos mamertos internacionales van a llegar a impartir justicia, es decir, a meter a la cárcel a todos los colombianos de bien, especialmente a los empresarios, especialmente a los que han tenido que hacerle frente a estas situaciones dificilísimas que el país está viviendo. Lo que está pasando en Guatemala, donde le entregaron la justicia a un tal Velázquez, a un mamerto colombiano, que está haciendo de las suyas en Guatemala, eso se cerró. Esa parte del círculo está ardiendo. Santos queda en evidencia. Todo su escándalo, todo su premio Nobel, premio Nobel de la paz porque logra hacer la paz con 2.000 delincuentes o 2.500 o 3.000. Otra parte del círculo que se cierra es por desventura para todos los colombianos el tema del crecimiento económico. Ya el Banco de la República lo dijo y eso que el Banco de la República es tan cauteloso en el manejo de estos asuntos. No hay que olvidar que el presidente de la Junta Directiva es el ministro de Hacienda. El doctor Echavarría, que es un gran economista y un gran señor, ha tenido cercanías muy estrechas con el gobierno del presidente Santos. ¿Qué dice el Banco de la República? Que la depresión económica es mucho más profunda de lo que se había vaticinado y de lo que se había considerado. Y estima que para el año pasado, en el mejor de los casos, el crecimiento económico fue del 1.8%. Y que para este año 2017, en el mejor de los casos, el crecimiento será del 2%. ¿Eso qué significa? Esa cifra que le cae tan mal a un colombiano del común que no sabe qué es el PIB ni le interesa. ¿Sabe qué significa eso? Desempleo, hambre, falta de oportunidades para sus hijos, falta de crecimiento industrial, falta de desarrollo agrario, falta de todo. Eso es lo que significa una parte del círculo que se sigue cerrando y que sigue en llamas. La situación fiscal. La situación fiscal de Colombia es pavorosa, pavorosa. Tenemos noticias de que ya han empezado a hacer recortes dramáticos, inclusive en ciertos temas de seguridad. La hora de la verdad lo contará muy pronto, pero el gobierno no tiene un peso. Y se la jugó íntegro a la tal reforma tributaria que era la panacea. Con la reforma tributaria todo quedaba arreglado. Con eso lo único que consigue, como lo verán los colombianos llenos de ira mañana, es que le sube el precio a todo. Tenemos un nuevo brote inflacionario en momentos en que la economía es más débil y el empleo más frágil. Porque diga lo que diga el señor Perfetti y siga jugando con el desempleo de un solo dígito muy horondo, el desempleo en la informalidad o el empleo aparente, el empleo tramposo, es de cerca del 50% de los empleos que hay en Colombia. El círculo se sigue cerrando. Y se sigue cerrando el círculo porque las calificadoras internacionales no le creen al ministro de Hacienda, no le creyeron. Allá llegó a Nueva York en pleno invierno lleno de nieve a contar un cuento sobre la reforma tributaria a decir que esa es la solución del país. ¿Qué dijeron las calificadoras de riesgo? No le creemos. Le vamos a mantener la calificación un BB con tendencia a la baja, con tendencia negativa, pero vamos a estar pendiente de la situación fiscal porque nos parece desesperante. Nadie le cree al gobierno del Santos ni las calificadoras de riesgo. Y se sigue cerrando el círculo. El colombiano del común, el colombiano que trabaja y que consume, ya ve que puede consumir mucho menos. Vean lo que dice la encuesta de Jan Haas. En materia económica, el 90% de los colombianos creen que la situación es muy mala. Pero la gente lo dice con el bolsillo y resulta que la cartera mala en poder de los bancos está creciendo a un ritmo sencillamente desolador. Esto no es alarmismo ni esto es pánico económico. Es que las cifras son las cifras y uno tiene que saber la realidad para poder trabajar sobre ella. Las faltas de pago en materia de crédito de consumo y con tarjetas de crédito es el punto de inicio del desencadenamiento de una crisis pavorosa. Pavorosa. Los colombianos están sufriendo el resultado de crecer un año el 3.5%, el otro el 3%, el otro el 1.8% y este año con un crecimiento que es un gran interrogante. El círculo se sigue cerrando. La cartera mala. El gobierno dijo pues es que estoy apuntado a la carta de las grandes obras de infraestructura y sacó al vicepresidente con casco y botas por todas partes y ponía pare y siga y decía esto es una maravilla. Las obras que dejó Andrés Uriel Gallego en marcha y que no se pudieron parar. ¿Y cuál es la realidad? Para que no nos metamos mentiras. La comunicación con Buenaventura del centro y del occidente del país del centro del país y el oriente del país con Buenaventura es por el túnel de la línea. ¿En qué está el túnel de la línea? Parado. Ya supimos que se quebró el señor de Conalvías y que le decretaron la liquidación judicial de su empresa y eso ¿en qué está? En que dice que en marzo habrá una nueva adjudicación. En marzo. Y que se demorará un año para estar terminado el túnel de la línea. Total no está en nada. ¿En qué va la carretera a Buenaventura? En nada. ¿En qué va la ruta del sol? En que está parada. ¿En qué va la ruta por el río Magdalena que debería ser salvación de Colombia? En nada. En otro escándalo. ¿Quieren sacar las cargas del oriente hacia el río Magdalena para favorecer a la familia Parodi? ¿En qué está eso? En nada. Toda la carretera desde Bogotá al río Magdalena y río Magdalena abajo hasta la costa depende de un cuello de botella que es el tramo de la carretera entre Villeta y Guaduas. ¿En qué está eso? En nada. Total. En infraestructura nos quebramos. ¿Pero en qué está el tema de la inseguridad? ¿La gente de qué se queja? Todos los alcaldes del país acaban de dirigirle o desde las principales ciudades acaban de dirigirle una carta al gobierno nacional diciendo nos comió el narcotráfico, nos comieron las ollas, nos comió el consumo infantil y juvenil de la coca, del bazuco, de todas estas porquerías. Y al gobierno a través del ministro de Hacienda negando la realidad como el veodo y como el adicto, narcoadicto, que lo primero que dice es que niega su situación. Están en etapa de negación. Para el ministro Gaviria no hay crecimiento del consumo. Pero ayer nos lo decía el gobernador de Antioquia, los 120 alcaldes de Antioquia dicen que su principal problema son las ollas y es el narcotráfico. Y ahora aparecen los alcaldes de las principales ciudades del país diciendo nos comió el narcotráfico, nos comieron las ollas, nos comieron los quíbaros que están repartiendo coca entre la juventud colombiana. ¿Eso qué produce? Inseguridad. Uno ve todos estos bandidos que asaltan a Transmilenio, uno ve que en las ciudades las cosas se volvió imposibles, el alcalde de Medellín batiéndose como un león contra los bandidos y los bandidos en motos en las principales avenidas de Medellín asaltando a la gente y asaltan a los buses en Bogotá y en Cali la situación es insostenible, en Barranquilla, Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, la situación de inseguridad es pavorosa y es pavorosa en todas las ciudades del país. El círculo de fuego se sigue cerrando contra el presidente de la república. Así pues que si ustedes suman todo esto, ven no un panorama desolador sino un país que arde, que arde, un círculo de fuego que ya encerró al presidente Santos y él dice bueno, ¿y ahora con qué voy a salir? Ahora, vengan mis amigos, vengan mis socios y los socios le dicen no señor, estamos preparando la próxima campaña y en la próxima campaña no podemos salir al pueblo colombiano a decirle mire la maravilla que usted está viviendo nos lo debe a nosotros. Vamos a empezar a marcar distancia. Un círculo de fuego en medio de la soledad. Eso es lo que tiene el presidente Santos a la vista. Arde, arde Colombia y en el centro del círculo el presidente Santos con su vanidad en medio de una soledad total. Hasta esto del desarme de las FARC es un profundo fracaso y no hablamos de la salud y no hablamos del problema de la educación y no hablamos del problema de los ríos y no hablamos del problema de los bosques simplemente porque no hay tiempo para tanta desgracia. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7 de la mañana 25 minutos.